La Biblia, mi libro especial. A cantar, a meditar y también a caminar, la Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar. A cantar, a meditar y también a caminar, la Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis niños? Bueno, vamos a seguir con la segunda catequesis. Estamos ahorita en un periodo de conocimiento de la Sagrada Escritura porque en tu primera comunión te obsequiaron una Sagrada Biblia, ¿sí? Ya dijimos que esta Biblia no es sólo un libro, son muchos libros. También dijimos que está dividida en dos partes, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antigua Alianza y Nueva Alianza. Y te voy a pedir que como actividad complementaria tú busques dónde está el Nuevo Testamento y dónde termina el Antiguo Testamento. Eso como actividad complementaria, hazlo por favor. Bueno, hoy quiero resaltar otros detalles de la Sagrada Escritura. Ahora, lo importante que hoy quiero que aprendas es que la Sagrada Escritura es una literatura sagrada, ¿sí? Una literatura. En esta Biblia, en cualquier Biblia que contenga católica, por cierto, ¿sí? Que contenga los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, en total 73 libros, vas a encontrar allí libros históricos, vas a encontrar también libros que contienen leyes, vas a encontrar profecías, lírica, que son los cantos, los poemas, vas a encontrar también libros que nos hablan de la sabiduría, vas a encontrar también cartas, y algunos libros también apocalípticos, en eso lo vas a encontrar en todos, en todo el contenido de los libros que son en total 73, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Nuestros hermanos judíos solamente tienen el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas de mi Biblia? Mi Biblia la tengo ya dividida con el Antiguo Testamento y el Nuevo. Nuestros hermanos, donde nació Jesús, la raza de Jesús, solo tiene reconocido la parte antigua, el Antiguo Testamento. Pero nosotros, los católicos, los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, reconocemos el Nuevo Testamento, donde vas a encontrar la vida de Jesús en los cuatro evangelios. Vas a encontrar también un libro de los hechos de los apóstoles, las cartas de San Pablo y otras cartas, las cartas católicas, y el libro del Apocalipsis, que no es para dar miedo, es para ver cómo estaban viviendo nuestros hermanos en los primeros siglos. Ya te dije también que el Antiguo Testamento se empezó a escribir desde hace cerca de mil años, antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento se termina de escribir hacia los 100 años o un poco más de nuestra era, después de Cristo. En realidad, es muy reciente. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Pues, nada menos ni nada más que los que oyeron directamente a los apóstoles. Por ejemplo, San Pedro dice que San Pedro era un pescador, él no escribía. Pero, uno de sus seguidores, de seguidores de Cristo, sí, Marcos, su hijo muy amado en la fe, le ayudó a escribir. Y él escribió todo lo que escuchaba, o lo más importante, no pudieron escribir todo. Pero sí lo más importante, lo que Dios quiso que se fuera escrito, porque acuérdense que esto es palabra de hombre, pero es, sobre todo, palabra de Dios. Dios permitió que lo que está aquí en la Sagrada Escritura fuera lo que nos llegara hasta nuestros días. Bueno, te recuerdo que hay que tomar en cuenta el contexto en el que fue escrito, ¿sí? Nada de que lo quieras interpretar como si estuviera recién escrito en este momento. Todas las Biblias tienen un índice. Yo te voy a pedir que busques el índice en tu Biblia. Esta Biblia, por ejemplo, es una Biblia didáctica. Aquí se encuentran muchas cosas interesantes. Te explica muy bien, detalladamente, cómo están repartidos los libros, ¿sí? Cuando se escribieron. Te trae mapas también. Te da explicaciones muy interesantes para que tú vayas comprendiendo todo el contenido de la Sagrada Escritura. Esta es una Biblia didáctica para aprender y enseñar. También hay otros libros bíblicos, por ejemplo, esta, la Biblia de nuestro pueblo. Y esta está pensada en hacer reflexiones para la vida. Entonces, es muy importante, primero, que escojas una Biblia católica. Porque nuestros hermanos protestantes y separados u otros grupos religiosos no tienen la Biblia católica. Ellos, algunos libros, no los aceptan. Nosotros sí debemos de aceptar los libros reconocidos por nuestra iglesia católica. Desde el Papa San Pedro, el primer Papa, hasta nuestros días. Acuérdense que nosotros tenemos la unidad. Nosotros no nos separamos de la iglesia en los siglos XVI como otros grupos religiosos. Nosotros mantenemos la unidad desde el comienzo. Así es que tenemos que reconocer que estas Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento están escritas por los que conocieron a Cristo. Por los que tuvieron la experiencia de estar con Cristo. Y eso es maravilloso. Bueno, necesito que tú, en tu Biblia, busques el índice. Busques también los mapas que haya. Algunas Biblias también tienen vocabulario. Y empieces a conocer tu Biblia. Que la vayas abriendo, la vayas reconociendo. ¿Qué tiene? ¿Dónde está el índice? ¿Dónde está el Nuevo Testamento? ¿Dónde está el Antiguo Testamento? ¿Qué libros tiene el Nuevo? ¿Qué libros tiene el Antiguo? ¿Sí? Esto es muy importante. Que vayas perdiendo el miedo. Queda de tarea. Nada de que, este, yo no quiero o yo ya me lo sé. No, vamos a ir conociendo nuestra Biblia. Y después, quiero que aprendas también que la Biblia está clasificada. Ya hay grandes estudios que nos ayudan a buscar los capítulos y los versículos. Yo te puse este ejemplo. El número uno, lo vas a encontrar, los números grandes son capítulos. Y los números chiquititos son versículos. Entonces, el número grande se llama, le identificamos como capítulos. Y el número pequeñito son versículos. ¿Sí? Y te puse este ejemplo. Se abrevia el nombre del libro. Este es Juan, por ejemplo, capítulo primero, versículo del 5 al 9. Esta línea significa al. Este punto vamos a darle la asignación de I16. Entonces, para que no escribas todo, San Juan, capítulo primero, versículo del 5 al 9, I16, se abrevia así. JN 1, la coma va a separar el capítulo del versículo. Esta es la señal. La separación con una coma divide los capítulos de los versículos. Al, del 5 al 9, I, el versículo 16. Es por ponerte un ejemplo. Tú vas a tu Biblia que te regalaron en tu primera comunión y, por ejemplo, buscas en San Marcos, abres San Marcos y vas a descubrir allí, y todos los libros están así, que hay un número grande, ¿sí? Y hay unos chiquitos que ni se ven, pero sí los puedes encontrar para que sea más fácil la búsqueda. Después vamos a hacer muchos ejercicios buscando textos sagrados. Así es que, practica. No te pierdas esta clase. Hay que practicar y buscar. A ver, ¿dónde está el capítulo? ¿Cuál es el capítulo? ¿Cuál es el versículo? ¿Sí? Bueno, mis amores, esto es lo que quiero compartir con ustedes. Y también me gustaría mandarte el enlace de esa canción tan bonita que está de la Biblia, mi libro especial. Vamos a escuchar otro pedacito. Venga, los invito. Vamos. Una, dos, y tres. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir. A orar y a actuar y también a respetar. A cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir. A orar y a orar y a orar y también a respetar. A cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Muy bien, la Biblia es la enseñanza de Dios para mí. En ella encuentro lo que Dios me quiere decir. La Biblia es el mismo Cristo, es el mismo Jesús, es mismo Dios que me habla a mí. Y recuerda también que para comenzar a orar con la Biblia necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Y eso es lo que tú te estás preparando, a recibir la plenitud del Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine y nos haga entender y comprender todo lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, bueno, te invito a repasar y estudiar este tema porque va a haber examen, sí, va a haber preguntas. Así es que prepárate bien. No olvides dejarme también tus comentarios para poderlo revisar y poder acompañarte en esta preparación hacia el Sacramento de la Confirmación. Bueno, mis amores, les mando un saludo especial, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima clase. Bendiciones, bye.